El cumpleaños de la Virgen Inmaculada Niña La oración por nuestra patria Y la intención de hoy es la paz Y le hemos pedido a la Virgen Le hemos pedido a Dios a través del nacimiento de la Virgen Que se dé por medio del nacimiento de la Virgen un aumento de paz Le pedimos la paz en nuestros corazones En nuestras familias En nuestros barrios En nuestra sociedad mundial y nicaragüense Sabemos que la paz es muy frágil La paz es como una plantita de una flor Sembrada en medio de unas piedras Fácilmente puede secarse Por eso tenemos que cuidar la paz La paz interior La paz de nuestras familias y de nuestra sociedad Así que también hoy que celebramos el cumpleaños de la Virgen Aquí están ya listos los pasteles Para que al final de la misa Cantemos las mañanitas a la Virgen Y podemos cantar Ya queremos pastel Porque aquí están los pasteles Vamos a compartirlo entre todos El evangelio que hemos leído hoy Habla de las renuncias Es algo muy importante Las renuncias Porque tenemos que renunciar a algo Para ser discípulos del Señor Seguidores del Señor Y anunciadores del amor del Señor Y también para ser libres Necesitamos de renunciar de las De cosas Los evangelios En las sagradas escrituras Nos presentan Tres núcleos de renuncias La primera El primer núcleo de renuncia Es de los bienes El que no renuncia Dice a los A todos sus bienes No puede ser discípulo mío Y eso es muy importante Porque en la Biblia Entonces está claro Que no podemos servir A dos dioses No podemos servir al Dios dinero Que es el Dios Magmona Y al Dios de Jesucristo No se puede O servimos a uno O servimos a otro Yo he conocido Siendo todavía Pequeño, muy niño En mi pueblo No es pueblo Es una comarca Se mataron Dos familias Por Herencias Se exterminaron Las dos familias Por herencia Es decir Por dinero El dinero Está por encima De la vida De Dios Y con esa actitud De matar Incluso Al otro Por dinero No se puede Es contradictorio A la vida cristiana No se puede vivir La vida No se vive así La vida cristiana Por eso El desapego El renunciar A los bienes Es importante Para vivir La vida cristiana La vida de la fe Y podemos poner Muchos ejemplos Que ya los conocemos Nosotros Cosas que hemos vivido Y que estamos viviendo Que por amor al dinero Al poder A la fama Una persona Es capaz De Dañar De Perjudicar De hacer sufrir A otro Incluso de matar A otro Se llega Hasta ese punto Por eso Dice el evangelio Que hay que renunciar A todos los bienes Para ser discípulos Del Señor Y para anunciar El evangelio También A inicio De este año Que tuvimos La evaluación Con los delegados De la palabra Nos surgió Un problema Que un delegado De la palabra Para ir a celebrar Para la comarca Que le tocaba Pedía que le pagaran Tres gallinas Que le empacaran Tres gallinas Si no No iba Que es eso Si va a anunciar El evangelio No tiene que estar Apegado A los bienes Y aquí tenemos El ejemplo Muchos ejemplos De todos los santos Pero uno Que es Muy sobresaliente El caso De La vida De San Francisco De Asís Y Santa Clara Que ellos Eran de familia Rica Y dejan Todo Y desde su pobreza El evangelio Se vuelve Más eficaz El segundo bloque De renuncias Que nos piden Los evangelios Es de la familia El evangelio De hoy Dice Si alguno Quiere Seguirme Y no me Prefiere A su padre Y a su madre A su esposa A sus hijos A sus hermanos Y hermanas No puede ser Mi discípulo La familia Ya Pasó ese tiempo En que la familia Decidía Con quien te ibas A casar Que ibas A estudiar La familia Está para apoyar Pero No puede imponer Su voluntad Y si es en las cosas Del Señor Vuelvo a recordarles San Francisco De Asís Santa Clara Sus familias Le prohíben Que Siga Al Cristo Que escuche A Cristo Y que se haga Disípulo de Cristo Y San Francisco Y Santa Clara Dicen Pues renuncio A mi familia Dejo a mi familia No le hago caso A mi familia Porque yo siento El llamado De seguir al Señor Y va incluso a decir San Francisco Aquí te dejo Papá Todos los bienes Hasta mi ropa Y se quitó Todas Se desnudó Y le entregó Su ropa Al papá Y de ahora Y de ahora en adelante Dios es mi Padre Son cosas De santos Radicales Pero en realidad Si nosotros No escogemos Primero al Señor Y no seguimos La voluntad Del Señor Podemos Perdernos Es un desapego Un poner En primer lugar A Dios Hacer la voluntad De Dios Sobre los afectos Familiares Es difícil De entender Porque no es Que Se Ha abolido El cuarto mandamiento De honrar A padre y madre Eso no No es así Siempre Respetar A padre y madre Pero Ante el llamado Del Señor A vivir Con radicalidad El Evangelio La familia Muchas veces Te puede Frenar Tenemos Muchos Sacerdotes Religiosos Que los papás No querían Que entrar Al seminario O a la vida Consagrada Pero allí Ha dominado Siempre La llamada Del Señor Y por último El tercer bloque Que nos dice El Evangelio Es renunciar A uno mismo Y tomar La cruz Si uno No renuncia A uno mismo A su propia Voluntad A sus gustos No puede ser Disípulo del Señor Ni anunciar El Evangelio No puedo ser Disípulo de Cristo Buen cristiano Si yo Sigo Mis gustos Y no La voluntad Del Señor Si sigo Mi voluntad Y no La voluntad Del Señor No se puede Por eso Esas Renuncias Son importantes Para la vida Cristiana Y para el Anuncio Del Evangelio Renunciar A todos Los bienes Renunciar O poner En primer lugar A Dios Antes que Los afectos Familiares Y Renunciar A uno mismo Y tomar La cruz Estas renuncias Son importantes Para la vida Cristiana Y para el Anuncio Del Evangelio Y también Para ser Libres Porque Si estamos Con nuestro Corazón Apegado A las cosas Del mundo Somos Esclavos Esclavos Que podemos Que podemos Llegar A matar Al otro Y esa Esclavitud Es terrible Si nos Dejamos Llevar Por Intereses Familiares También Somos Esclavos No somos Libres Y si nos Dejamos Llevar Por los Placeres Los Gustos De nosotros Mismos Nos volvemos Esclavos De nosotros Mismos O de nuestras Inclinaciones Pecaminosas Así que Estas Renuncias Son muy Importantes Para vivir La vida De fe La vida Cristiana Para ser Anunciadores Del Evangelio Y para ser Auténticamente Libres Le pedimos Al Señor Y a la Virgen Que nos Den Esa fuerza Esa capacidad De ser Libres Renunciando A todo Apego De los Bienes Materiales A la Familia Si nos Lleva A vivir Contrariamente Al Evangelio Y a nosotros Y a nosotros Mismos Y unirnos A la Cruz De Cristo A hacer La voluntad De Cristo En la Cruz Que la Virgen Inmaculada Niña Con su Nacimiento Hoy Nos de También Esa fuerza Para renunciar Porque es Esas renuncias Son necesarias Para vivir La vida Cristiana Para vivir Anunciando El Evangelio Y para Ser Auténticamente Libres El Evangelio